finalmente para la sectorización ya terminada entonces nos apoyaríamos por ejemplo en una vista 3d también pero con un avance de obra podríamos revisar entonces lo que hice fue generar un duplicado de esta vista y le cambié de nombre ok sobre esto yo mediante vv generaría un filtro lo que hice fue añadir este filtro a mis aparatos sanitarios en este caso sería a las barandillas a las escaleras al mobiliario únicamente a los elementos arquitectónicos aceptar y sobre éste añadir ejecución completada y a los que tengan si poder generarles un filtro el color se eligió azul y como ustedes pueden ver tengo a mis elementos que ya han sido completados de color azul lo mismo haría entonces para los siguientes como haría ejecución en curso sobre éste insertar los elementos que están modelados en nuestro proyecto e indicarle el tipo de filtro en este caso no me está permitiendo debe ser por algún elemento áreas en este caso área no debió haber sido seleccionado ahora sí ejecución en curso igual a sí acepto y aquí añado ejecución en curso modificó su color generó un relleno o un tipo de patrón sería para una vista en proyección o superficie y para mis vistas en corte indicó el mismo color acepto y selecciono el color acepto y como ustedes pueden ver me ha pintado de color seleccionan los elementos que se encuentran con ejecución en curso lo mismo quedaría para ustedes hacer para los elementos que se encuentran con ejecución aplazada y aquellos que tengan ejecución no iniciada por ejemplo o los que no se encuentren dentro de esta vista voy a generar a través de un filtro por ejemplo aquellos elementos que tienen ejecución no iniciada voy a generar un nuevo parámetro con ejecución no iniciada no iniciada si no acepto acepto y a estos elementos indicar que no tienen bueno que en este caso me faltó añadir este parámetro en la sección construcción indicarle bueno aceptamos y aceptamos entonces de esta forma yo puedo no dañar nada de esto y a lo demás por ejemplo yo puedo indicarle a esto que la ejecución está aplazada entonces a través de un filtro a esta ejecución en curso yo puedo duplicarla e indicarle que sea para ejecución aplazada aceptamos y aquí añadimos sobre este yo podría indicarle que a estos elementos le de un color rojo y lo mismo sería para las proyecciones en corte aceptamos entonces y lo que haría es también ocultarlo para poder llevar sobre estos elementos restantes lo que corresponde a mi filtro de ejecución no iniciada aceptamos ejecución no iniciada y lo que haría es crear un nuevo filtro para este de cualquiera de los tres puedo indicar un duplicado acepto ejecución no iniciada acepto y añado a este lo que haría es seleccionarle otro filtro otro color indicarle su color y su patrón aceptar y como ustedes pueden ver sobre estos elementos yo ir generando un control aceptar cada uno de ellos y de igual forma de igual forma generar a través de mi vista de 3D generar otra vista pero para sectorización aceptar y vamos a generar un único sector sector A o de lo contrario a través de estos filtros generar un duplicado sector A y lo que haría es indicarle que el sector va a ser igual al sector A acepto entonces añado el filtro de sector A y lo que haría es indicarle un color cualquiera de ellos indicar su patrón también para una vista en corte y lo que tocaría es visualizar nuestro filtro y como ustedes pueden ver quizá hayan algunos elementos que nos hayan faltado y sobre estos pues lo que tocaría únicamente es cambiarle su sector y como ustedes pueden ver se ha corregido entonces de esta forma generaríamos nuestra sectorización y nuestro apoyo a través de los parámetros poder generar unas vistas que nos ayuden a tener un mejor control de nuestro proyecto muchas gracias muchas gracias y y y y